¡Troy, el tren! ¡Hola, Troy! ¡Es un día hermoso, ¿no? ¡Oh, oh, Troy! ¡Parece que ese auto está en problemas! ¿Qué pasa, Tom? ¡Oh, Jeremy está sin gasolina! ¿No tienes un poco para darle, Tom? ¡Tienes razón, Troy! Tenemos que ir al almacén y encontrar un vehículo nuevo que pueda ayudar a Jeremy. ¡Manténganse fuerte, amigos! ¡Volveremos con gasolina! ¡Muy bien! ¡Busquemos a nuestro nuevo amigo! ¿Qué vehículo nos puede ayudar con la gasolina de Jeremy? ¿Un avión? ¿Un barco? ¿Un estanque? ¡Excelente elección, Troy! ¡Un camión estanque tendrá todo el combustible que necesita Jeremy! ¡Aquí viene el contenedor! ¡Llevemos el camión estanque donde Tom y Jeremy! ¡Vamos a descargar las piezas primero! ¡Guau! ¡Mira! ¡Mira! ¡Hola, Stanque! ¿Cuál es tu nombre? ¿Tyson? ¡Es un placer conocerte, Tyson! ¡Bienvenido a AutoCity! ¡Tyson, tenemos un trabajo importante para ti! ¡Nuestro amigo Jeremy está sin gasolina! ¿Puedes llenarlo? ¡Asombroso! ¡Vamos a hacerlo! ¡De acuerdo! ¡Conecta tu manguera al tanque de gasolina de Jeremy y empieza a bombear! ¡Perfecto! ¡Gran trabajo, Tyson! ¡Se está llenando! ¡Muy bien! ¡El tanque de Jeremy está lleno! ¡Adiós, Jeremy! ¡Que conduzcas bien! ¿Qué sucede, Tom? ¿Necesitas gasolina para el tanque de emergencia de tu garage? ¡Tyson, puedes llenar una lata de combustible para Tom! ¡Bien hecho, Tyson! ¡Adiós, Tyson! ¡Adiós, Tyson! ¡Chao, Tom! ¡Adiós, Troy! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Troy, el tren! ¡Buenos días, Troy! ¡Es un día hermoso para un paseo! ¡Oh, no, Troy! ¡Ese auto va muy rápido! ¡Y se va a escapar! ¡Matt no es tan veloz! ¡Tienes razón, Troy! ¡Tenemos que ir a AutoCity a pedir ayuda a algún amigo! ¡Excelente! ¡Estamos listos para recoger nuestro nuevo amigo! ¡Cuatro,挑cha! ¡Gracias! ¿Cuál de estas cajas tendrá al más rápido, Troy? ¡Buen trabajo, Troy! ¡Un coche de carreras debe hacer el truco! ¡Vamos a llevarlo de vuelta a la estación y averigüemos! ¡Cuidado, Troy! ¡Aquí viene! ¡Vamos a descargar las piezas primero! ¡Wow! ¡Ahora el coche de carreras está llegando a la vida! ¡Hola, coche de carreras! ¡Estamos encantados de conocerte! ¿Cuál es tu nombre? ¿Jerry? ¡Bienvenido a AutoCity, Jerry! ¡Troy! ¡El trabajo de Jerry es conducir rápido! ¡Exactamente, Troy! ¡Jerry, tenemos un trabajo para ti! ¡Hay un automóvil muy veloz fuera de la ciudad y se está alejando! ¡Oh! ¡Ve por delante, Jerry! ¡Si puedes ponerte enfrente de él, deténlo! ¡Muy bien, Jerry! ¡Gran trabajo! ¡Mira los problemas que provoca ese auto veloz! ¡Oh, chico! ¡No dejes que se salga con la suya, Jerry! ¡Muchas gracias de verdad, Jerry! ¡Eso fue increíble! ¡Adiós, Jerry! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós, amigos! ¡Nos vemos en otra oportunidad! ¡Troy, el tren! ¡Hola, Troy! ¡Es genial verte pasar un buen rato! ¡Oh, oh! ¡Parece que ha habido un gran accidente aquí! ¡Tom, ¿puedes llevar estos coches a tu garage? ¡Necesitan reparación! ¡Tienes razón, Troy! ¡Un camión grúa podría solo con un coche, pero no con cuatro! ¡Vamos al almacén de Autocity y encontraremos un nuevo vehículo para ayudar! ¡Todo el mundo, mantenga la calma! ¡Volveremos con ayuda pronto! ¡Muy bien! ¡Vamos a conocer a nuestro nuevo amigo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué vehículo será capaz de mover todos esos autos? ¿Un tractor? ¿Un transportador de autos? ¿Un camión remolque? ¡Eso es perfecto! ¡Un vehículo transportador de autos para ayudarnos! ¡Está en camino! ¡Está en camino! Volvamos al accidente y construyamos este vehículo ¿Qué tan rápido puedes construirlo, Troy? ¡Vamos a descargar las piezas primero! ¡Oh, muchacho! ¡Casi estamos listos! ¡Hola, transportador de autos! ¡Bienvenido a Autocity! ¿Cuál es tu nombre? ¿Charlotte? ¡Bien! ¡Estamos contentos de conocerte! ¿Troy? ¡Charlotte tiene dos pisos para transportar muchos coches a la vez! ¡Charlotte, tenemos una emergencia! Todos estos autos se han estrellado y necesitan reparaciones ¿Puedes llevarlos al garage? ¡Muy bien! Todo el mundo, acérquese a la cama de Charlotte ¡Los llevará a reparaciones! ¡Muy bien! ¡Ahora la parte superior está llena! ¡Ahora conduzcan hacia la cama inferior! ¡Oh, querido Troy! ¡Vamos a necesitar otro vehículo para cargar este último coche en las camas de Charlotte! ¡Está demasiado dañado para ir solo! ¡Tom, puedes ayudar! ¡Eso es! ¡Bien hecho! ¡Gran trabajo! ¡Ahora podemos llevar a todo el mundo al garage a reparaciones! ¡Matt! ¿Puedes encender tu baliza y sirenas? Necesitamos que estos coches se muevan fuera del camino ¡Asombroso! ¡Gracias, Matt! ¡Gracias, Matt! ¡Ok! ¡Estamos aquí! ¡Tom podrá arreglarlos a todos! ¡Es el momento para descargar! ¡A sentirse mejor todo el mundo! ¡Gracias de nuevo a Charlotte y Matt! ¡Adiós, amigos! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Troy, el tren! ¡Despierta, Troy! ¡Tuvimos una tormenta anoche! ¡Todo está cubierto de nieve! ¡No! ¡Oh, oh, Troy! ¡Lily se ha quedado atascada en la nieve! ¡Vamos a llamar a Tom la grúa! ¡Él puede ayudar! ¡No te preocupes, Lily! ¡Estaremos de vuelta con ayuda pronto! ¡Hola, Tom! ¡Tom, ¿puedes remolcar a Lily fuera de la nieve? ¡Oh, no, Troy! ¡Tom se ha quedado atascado en la nieve también! ¡Tienes razón, Troy! ¡Tenemos que conseguir un amigo que nos ayude! ¡Muy bien, Troy! ¡Vamos a buscar un nuevo vehículo que nos ayude a solucionar este lío! ¡äsident, ¿sabes! ¡Vamos a buscar! ¡ symbio! ¡Vamos a buscar un amigo que nos ayude a solucionar esta всегда! ¡Vamos a buscar! ¡Mira esos contenedores, Troy! Ellos tienen las piezas para construir un nuevo vehículo. ¿Qué vehículo se puede mover en la nieve? ¿Una grúa? ¿Una ambulancia? ¿Una máquina quitanieves? ¡Buena idea! Una máquina quitanieves será capaz de limpiar las calles. ¡Ahí viene, Troy! ¡Volvamos para que podamos poner todo esto juntos! ¡Ok, Troy! ¡Vamos a armarlo! ¡Necesitamos descargar las piezas primero! ¡Vamos! ¡Hola, Quitanieves! ¡Es muy bueno conocerte! ¿Cuál es tu nombre? ¿Sam? ¡Bienvenido a AutoCity, Sam! ¿Troy? ¡Sam utiliza su pala para empujar la nieve fuera del camino! ¡Una gran idea, Troy! ¡Sam, necesitamos tu ayuda! AutoCity está cubierta de nieve y nadie puede conducir. ¿Puedes limpiar la nieve aquí para que Tom pueda remolcar a Lily? ¡No te preocupes! ¡Nuestro nuevo amigo Sam puede quitar la nieve! ¡Él va a despejar el camino! ¡Bien hecho, Sam! ¡Podemos ver el camino otra vez! Tom, ¿puedes sacar a Lily de la nieve ahora? ¡Increíble, Tom! ¡Oh, querido Troy! ¡Tienes razón! ¡Hay un montón de otras calles que siguen llenas de nieve! ¡Sam, puedes ayudar a despejar las otras calles! ¡Gran trabajo, Sam! ¡Wow! ¡Eres tan rápido! ¡Gracias por toda tu ayuda, Sam! ¡Adiós, Sam! ¡Te veremos pronto! ¡Adiós, amigos! ¡Hasta la próxima! ¡Troy, el tren! ¡Es un día tan agradable! ¿No es así, Troy? ¡Oh, querido! ¡Cathy no se ve bien, ¿verdad? ¿Puede alguno de ustedes llevar a Kathy al hospital? ¡Ella necesita ayuda! ¡Tienes razón, Troy! ¡Tenemos que ir al almacén de AutoCity y encontrar un nuevo vehículo que nos ayude! ¡No te preocupes, Kathy! ¡Estaremos de vuelta! ¡Todo bien! ¡Vamos a conocer a nuestro nuevo amigo! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Mira esos contenedores, Troy! Ellos tienen las piezas para construir un nuevo vehículo. ¿Qué vehículo será capaz de ayudar a Kathy, Troy? ¿Una excavadora? ¿Un coche de policía? ¿Una ambulancia? ¡Buena idea! ¡Una ambulancia es justo lo que necesita Kathy! ¡Ya casi estamos listos, Troy! ¡Volvamos donde Kathy y construyamos esta ambulancia! ¡Ok, Troy! ¡Vamos a construirla rápido! ¡Vamos a descargar las piezas primero! ¡Guau! ¡Está casi todo terminado! ¡Guau! ¡Hola ambulancia! ¡Bienvenido a AutoCity! ¿Cuál es tu nombre? ¡Amber? ¡Es genial conocerte, Amber! ¡Troy! ¡Amber la ambulancia tiene una sirena que les indica a los otros vehículos que le abran el camino! ¡Amber! ¡Tenemos un trabajo muy importante para ti! ¡Es de nuestra amiga Kathy! ¡Ella está enferma y necesita ayuda! ¿Puedes llevarla al hospital? ¡Gran trabajo, Amber! ¡Gran trabajo, Amber! ¡No te olvides de utilizar tu sirena y tu luz, Amber! ¡Guau! ¡Eso fue increíble, Amber! ¡Gran trabajo, Amber! ¡Eres muy rápida, Amber! ¡Buen trabajo! ¡Que estés bien, Kathy! ¡Te veo pronto! ¡Oh, no, Troy! ¡Hector dice que Frank el camión de bomberos está enfermo! ¡Amber, me puedes ayudar! ¡Está en la estación de bomberos! ¡Muchas gracias, Amber! ¡Adiós, amigos! ¡Hasta la próxima! ¡Troy, el tren! ¡Hola, Troy! ¡Es un día precioso para visitar el pueblo, ¿verdad? ¡Mmm! ¿Qué está haciendo esto aquí, Troy? ¡Oh! ¡Edgar dijo que esta arena se suponía que era del sitio de construcción! ¡Necesitamos un vehículo capaz de llevar gran cantidad de tierra y arena en cualquier lugar! ¿Cómo podemos conseguirlo? ¡Tienes razón, Troy! ¡Tenemos que ir a AutoCity y obtener un nuevo vehículo para ayudar! ¡Genial! ¡Estamos listos para recoger nuestro nuevo amigo! ¡Mira estas cajas, Troy! ¡Cada una contiene un vehículo diferente! ¿Cuál va a ayudarnos a sacarnos del problema, Troy? ¿Estás seguro que un camión de basura nos puede ayudar con la arena de Edgar a un lugar correcto, Troy? ¡No! ¡Tienes razón! ¡Vamos a tratar con otro contenedor! ¿Piensas que el camión volquete puede hacerlo? ¡Vamos a llevarlo de vuelta al pueblo y averiguar! ¡Cuidado, Troy! ¡Aquí viene! ¡De acuerdo! ¡Vamos a hacerlo! ¡Edgar! ¡Edgar! ¡Mira quién viene para ayudar! ¡Vamos a descargar las piezas primero! ¡Hemos olvidado algo, Troy! ¡Por supuesto! ¡Él necesita su contenedor! ¡Wow! ¡Él está a punto de ser terminado ahora! ¡Hola, camión volquete! ¡Estamos encantados de conocerte! ¿Cuál es tu nombre? ¿Etan? ¡Bienvenido a Auto City, Ethan! ¡Troy! ¡Edgar! ¡El trabajo de Ethan es llevar las cosas pesadas en su tolva! ¡Etan! ¡Tenemos un trabajo importante para ti! ¡Aquí hay una gran cantidad de arena que tiene que ir a un sitio de construcción! ¡Edgar! ¡Con tu pala llena de arena a la tolva! ¡Él la llevará al sitio de construcción! ¡Gran trabajo, Ethan y Edgar! ¡Gran trabajo, Ethan y Edgar! ¡Muy bien! ¡Hemos terminado! ¡Está todo bien, Troy! ¡Es el momento de llevar toda esta arena a la hora de construcción, Ethan! ¡Vámonos! ¡Este es el punto! ¡Etan, volquemos la arena y rellenemos el agujero! ¡Esto es el punto! ¡Guau! ¡Muchas gracias, Ethan! ¡Eso fue increíble! ¡Adiós, Ethan! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós, amigos! ¡Hasta la próxima! ¡Troy, el tren! ¡Es un gran día para un paseo, Troy! ¡Oh, querido Troy! ¡El camino está demasiado peligroso para los coches! ¡Parece que Steve y Billy no pueden terminar el camino! ¡Porque no tiene cemento! ¿Puede alguno de ustedes hacer más cemento? ¡Tienes razón, Troy! ¡Tenemos que ir a AutoCity y obtener un vehículo que nos pueda ayudar! ¡No te preocupes, Billy y Steve! ¡Volveremos pronto! ¡Muy bien, Troy! ¡Vamos a construir un nuevo amigo que pueda hacer cemento! ¡Mira esos contenedores, Troy! ¡Ellos tienen las piezas para construir un nuevo vehículo! ¿Qué vehículo puede hacer cemento? ¿Un auto de carreras? ¿Un camión de remolque? ¿Un mezclador de cemento? ¡Buena idea! ¡Un mezclador de cemento es perfecto! ¡Está en camino, Troy! ¡Está en camino, Troy! ¡Volvamos a la carretera a arreglar esas grietas! ¡Muy bien, Troy! ¡Vamos a poner todo junto! ¡Necesitamos descargar las piezas en primer lugar! ¡Guau! ¡Casi terminamos! ¡Hola, mezclador de cemento! ¡Estamos encantados de conocerte! ¿Cuál es tu nombre? ¿Christopher? ¡Bienvenido a AutoCity, Christopher! ¡Troy! ¡Christopher debe usar su mezclador para hacer cemento! ¡Christopher! ¡Necesitamos tu ayuda! ¡Necesitamos cemento para completar una carretera! ¡Nos puedes hacer más cemento! ¡Muy bien, Christopher! ¿Puedes trabajar con Steve y Billy para terminar la carretera? ¡Guau! ¡Eso es increíble! ¡Ahora Steve tiene que suavizar el cemento! ¡Bien hecho a todos! ¡El camino se ve muy bien! ¡Gracias por tu ayuda, Christopher! ¡Te veremos pronto! ¡Adiós, amigos! ¡Hasta la próxima! ¡Troy, el tren! ¡Qué bien estás! ¡Luces de maravilla, Troy! ¡Troy! ¡Te diriges a la milla! ¡Oh, querido Troy! ¡El pueblo es un desastre! ¡Hay basura por todas partes! ¡Buena idea, Troy! ¡Buena idea, Troy! ¡Tenemos que ir a AutoCity y solicitar ayuda a un amigo! ¿Estás emocionado de conocer a nuestro nuevo amigo? ¡No, no, no! Necesitamos un vehículo para ayudar a recoger el desorden. ¿Cuál será este, Troy? ¡Tiene que lucir como un camión de basura! ¡Perfecto! Esto nos ayudará a limpiar el desorden. ¡Vamos a llevarlo de vuelta a la estación y conseguirlo! ¡Muy bien, Troy! ¡Vámonos! Vamos a descargar las piezas primero. ¿Se nos olvida algo, Troy? ¡Por supuesto, Troy! Necesitamos el ascensor para agarrar las bolsas de basura. ¡Buena idea! ¡Muy bien, Troy! ¡Está tomando forma ahora! ¡Hola, camión de la basura! ¡Estamos encantados de conocerte! ¿Cuál es tu nombre? ¡Garry! ¡Bienvenido a AutoCity, Gary! ¡Troy! ¡El trabajo de Gary es recoger y tirar la basura! ¡Dejando todo muy limpio! ¡Correcto, Troy! ¡Gary tiene el trabajo perfecto para ti! ¡Hay un gran desorden en el pueblo! ¡Vámonos! ¿Crees que puedes ayudarnos a recoger todo esto, Gary? ¡Garry! ¡Utiliza tu elevador para recoger los contenedores! ¡Muy bien! ¡Gran trabajo, Gary! ¡La calle está mucho más limpia ahora! ¡No te olvides de ese último! ¡Guau! ¡Muchísimas gracias, Gary! ¡Hiciste un gran trabajo! ¡Adiós, Gary! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós, amigos! ¡Nos vemos la próxima vez! ¡Tom, la grúa! ¡Hola, Katy! ¡Hola, Katy! ¿Cómo estás? ¡Guau! ¡Vas muy rápido! ¡Es tan difícil mantenerse el día contigo! ¡Woohoo! ¡Esto se ve divertido! ¡Hey! ¡Cuidado con el otro coche! ¡Ah! ¡Menos tráfico aquí! ¡Estoy muy bien! ¡Tiempo de respirar la libertad! ¡Hey, Katy! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Katy! ¿Estás bien? ¡Voy a llamar a Tom! ¡Él te arreglará rápidamente! ¡Espera aquí! ¿De acuerdo? ¡Hey, Tom! ¡Katy de Kid Car está en problemas! ¿Le ayudarás? ¡Vamos a prisa, Tom! ¡Toma tu izquierda, Tom! ¡Genial! ¡Toma a la derecha! ¡Vamos camino hacia la carretera nacional! ¡Estamos casi llegando! ¡Mira, Tom! ¿No es Katy? ¡Vamos a prisa! ¡Oye, Katy! ¡Tom está aquí! ¡No hay nada de qué preocuparse ahora! ¡Estás en muy buenas manos! ¡Vamos a llevar a Katy al garage! ¿Estás listo, Tom? ¡Ajá! ¡Vamos entonces! ¡Y aquí estamos! ¡Hemos llegado al garage! ¡Katy! ¡Tom verá en profundidad tu problema! ¡Ah! ¡Sí, Tom! ¡Katy necesita un nuevo volante! ¡Ajá! ¿Servirá este, Tom? ¡No! ¡No! ¡Esta es la rueda de Frank! ¿Qué tal este? ¿No? ¡Se trata de una rueda de tractor! ¿Este? ¡Ajá! ¡Perfecto! ¡Impresionante, Tom! ¡Sí! ¡Tienes razón! ¡Vamos a tener que reemplazar la puerta completa! ¡La abolladura es demasiado grande para arreglarla! ¿Qué puerta elegirías, Tom? ¿Esta? ¿No? ¿Y qué tal esta? ¿No? ¿Y esta otra? ¡Sí! ¡Esa puerta es un complemento perfecto para Katy! ¡El mismo color también! ¡Eso es! ¡Perfecto! ¡Ahora vamos a cambiar el tapabarros! ¡Esto se ve muy de moda! ¡Creo que a Katy le va a encantar! ¡Es magnífico! ¡Súper, Tom! ¡Oye, Tom! ¡Oye, Tom! ¿Qué estás pensando? ¡Afuera con eso! ¡Ajá! ¡Ey! ¡Parece que Katy va a recibir un lavado! ¡Sí! 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 ¡Wow, Katy! ¡Te ves como un auto nuevo! ¡Así que estás lista para partir! ¡Genial! ¡Nos vemos a la vuelta, Katy! ¡Y ten cuidado con las rocas rodantes! ¡Nos vemos más tarde, Tom! ¡Adiós! ¡Troy, el tren! ¡Hola, Troy! ¡Pareces seguro de tener un buen día! ¡Oh, no, Troy! ¡Ese edificio está en llamas! ¡Tienes razón, Troy! ¡Tenemos que ir a Autocity de inmediato y buscar un amigo que nos ayude! ¡Mmm! ¡Rrr! ¡Rrr! ¿Cuál nos ayudará a apagar el fuego, Troy? ¿Cuál nos ayudará a apagar el fuego, Troy? ¡Wow, Troy! ¡Está todo aquí! ¡Muy bien, Troy! ¡Vámonos! ¡Vamos a descargar las piezas primero! ¡Mmm! ¿Nos estamos perdiendo algo, Troy? ¡Por supuesto, Troy! ¡Necesitamos una manguera! ¡Increíble, Troy! ¡El camión de bomberos está llegando a la vida! ¡Hola, camión de bomberos! ¡Estamos encantados de conocerte! ¿Cuál es tu nombre? ¡Frank! ¡Bienvenido a AutoCity, Frank! ¡Troy! ¡El trabajo de Frank es para apagar incendios y es muy importante! ¡Frank! ¡Tenemos un trabajo para ti! ¡Hay un incendio en la ciudad de coches! ¡Y tenemos que apagarlo! ¡Apúrate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apúrate! ¡Crees que puedes detener este fuego y salvar el edificio! ¡Utiliza la manguera para rociar el fuego! ¡Gran trabajo, Frank! ¡El fuego está casi apagado! ¡Rápido! ¡Todavía hay algunas llamas en esa ventana, Frank! ¡Wow! ¡Gran trabajo, Frank! ¡Realmente has salvado mi día! ¡Adiós, amigos! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Tom, la grúa! ¡Hola, Edgar! ¡Parece que tienes un día muy ocupado! ¡Hey, cuidado! ¡Wow! ¡Debes ser bueno en esto! ¡Buen trabajo, Edgar! ¿Esas miradotas son para mí, Edgar? ¡Sé un poco más cuidadoso, amigo! ¡Hey, Edgar! ¿Estás bien? ¡No! ¡El cubo se rompe! ¿Cómo vas a completar el trabajo? Pero, Edgar, no te preocupes, ¿de acuerdo? Voy a llamar a Tom, la grúa. Él te arreglará en poco tiempo. ¡Sí! ¡Hey, Tom! ¡Tom, necesitamos tu ayuda! ¡Edgar, la excavadora, está en problemas! ¡Él necesita ser ayudado rápidamente! ¡Vamos a prisa, Tom! ¡Por la izquierda! ¡Rápido! ¡Muy bien, Tom! ¡Muy bien, Tom! ¡Ahora gira a la derecha en el cruce! ¡Te llevará al sitio de construcción! ¡Y aquí estamos en el sitio de construcción! ¿Puedes ver a Edgar, Tom? ¡Está bien, Tom! ¡Ven solo! ¡Estarás bien! ¡Solo debes ser un poco más cuidadoso! ¡Mira allá, Tom! ¿Puedes ver a Edgar ahora? ¡Pobre Edgar! ¡Se ve tan triste! ¡Ey, Edgar! ¡Tom está aquí! ¡No hay nada de qué preocuparse más! ¡Vamos a ir al garage, Edgar! ¿Estás preparado, Tom? ¡Vengan! ¡Vamos! ¡Con cuidado, Tom! ¡Paseo difícil, eh, Tom! ¡Pero mira! ¡Hemos llegado al garage! ¡Edgar, Tom te echará un vistazo ahora! ¿Entonces qué piensas, Tom? ¡Sí! ¡Vamos a buscar un nuevo cubo para Edgar! ¿Qué te parece este, Tom? ¿No? ¿Bueno, y qué tal este? ¿No? ¿Y qué hay de este? ¡Perfecto! ¡Estupendo! ¡El cubo quedó perfecto ahora! ¿Ahora qué sigue, Tom? ¡Sí, tienes razón! ¡Necesitamos arreglar esa puerta! ¡Aquí, Tom! ¡Puedo ver el soldador en el tercer estante! ¿Estamos olvidando algo, Tom? ¡Exactamente! ¡La protección de cabeza para proteger los ojos de la chispa de soldadura! ¡Es hora de empezar! ¡Con cuidado ahora, Tom! ¡Tú también, Edgar! ¡Guau! ¡Se ve muy bien, Tom! ¡No más puertas colgando! ¡De qué preocuparse, Edgar! ¡Eso hace a una excavadora feliz! ¡Apuesto que sí! ¡Sí! ¿Alguna otra cosa, Tom? ¡Apuesto que sí! ¡Apuesto que sí! ¿Estás pensando lo mismo que yo, Tom? ¡Apuesto que sí! ¡Apuesto que sí! ¡Perfecto! ¡Vamos a empezar entonces! ¡Es tiempo para un lavado, Edgar! ¡Parece que Edgar está disfrutando! ¡Como nuevo! ¿No es así, Edgar? ¡Ahora ya estás listo para partir! ¡Adiós, Edgar! ¡Diviértete! ¡Tom, nos vemos pronto! ¡Adiós! ¡Adiós!